Viejo barrio de mi sueño, el de casi casi igual, como amor lo pintaba de él. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre más yo. Hace lo que yo que soy, veinte años y mirá, mirá que vivo estoy, mi barrio reto, mi viejo amor. Hoy te encuentro en tu canción, escucha el ruido de mi señor, y hoy que estás ciego, cada vez tan mejor. Busqué fue el luna, y es un crisol, tanta linda, color de sol, calor tenido. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto andar. Vengo a buscar, viejo barrio, sola, viejo de sol, de milínicas alcanza. Vengo a buscar, viejo de sol, de milínicas alcanza. Vengo a buscar, viejo de sol, de milínicas alcanza. ¡Gracias por ver el video!